¡Hola a todos! ¡Aca en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo episodio del Item Lock del Monster Hunter el día de hoy seguimos la historia de Don Masa. ¿Alguien me quiere hablar aquí o no? Este tipo me quiere hablar. El biólogo sabio. Quieren que capturemos a un Kuluyaku. Buena suerte. Son misiones extra. Bueno, nuestra misión ahora es ir contra este Yurathodus, creo que es. Veamos si podemos. Encargos. Sí, sombra en el pantano. Esa es nuestra misión. Ahí estamos gastando los tickets para tener un poquito más de dinero. Tenemos a Don Masa equipado con la armadura de hueso y las duales que pude mejorar en un nivel ya que sacamos Cristal Tierra en la misión anterior. Así que por lo menos tenemos una mejora pequeña de estas duales de minerales. Nos falta sacar más materiales para aumentar un poquito más la salud. Estamos menos al déficit. En ese sentido. Vamos al baúl. Tenemos los objetos de la misión anterior y ahora vamos sin absolutamente nada. Vamos. Let's go. Vamos contra el Yurathodus. Espero nos vaya bien. Espero logremos el objetivo. Recuerden si les gusta la serie del Item Lock, darle like. No sé, mucha gente le gusta ver series, series de Monster Hunter. Aunque uno de los capítulos clave del Item Block. Ah, aquí está. Vale. Vamos a buscar al investigador. Tiene que haber dejado algún rastro. Vamos por el investigador. Primero vamos a hacer un poquito de filetito. Vamos a ver si nos da un poquito carne. Yo creo que con dos estamos listos. Era con el X, ¿no es cierto? Ah, maldición. Pero dos más. A usted que tiene tanta experiencia. No puede hacer un filete. Es con el círculo, maldición. ¿Era que esta es la versión japonesa? Ah, maldición. Ah, maldición. Con el círculo. Muy bien. Carne quemada nos dará algo la carne quemada, ¿no? Sí, igual nos da. Esto me da lo equivalente a una ración. Aquí hay una hierbita y por acá atrás creo que había una miel. Si no me equivoco. Ahí está la miel. Va a tener una mega poción, digo yo. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? Espera un momento. ¿Qué les pasa a los lafarillos? ¿Por qué se ponen azules? Ya, música de misterio. Huellas. Huellas extrañas. Aquí está la babita de Yuratodus. Aquí me debería dar los huesos raros. Ahí más. Hierbas, hierbas. Estos cactus me desbloquean... ¿Qué pasa? Ingredientes para la cantina. Parece que sí, un barro Chicuela Escena con dos masas, vamos Que no me encuentre, que no me encuentre ¿Qué le pasa joven? Lo he visto No, no, el Yurathodos El que ha matado al barro fue ¿Quién fue? ¿Quién fue? Me ha decido el pescado carroñero Sálvelo dos masas, dejen me alpescado a mí ¡Muy buena! ¡Nuevo objetivo! ¡Nuevo objetivo! ¡Cata a este Yurathodos! ¡Ve con mucho cuidado! ¡Ve con cuidado niña! ¡Muy bien los masas! ¡Usted puede! ¡Usted puede! Vamos a usar aquí todos los elementos necesarios ¡Eso es una cápsula espinosa! ¡Un proyectil muy potente para la escena! ¡Ataca donde se haya enemigos! ¡Causarás lucha! ¡Bien! Lo dejamos knockado, ¿vieron? Con... Con la slinga Cuando faltan recursos Hay que aprovechar todo lo que se tenga Por lo menos ahora nos dura un poquito más el filo ¡Aaah! ¡Vamos a alcanzar el gas! ¡Ahí se vuelve a llenar de barro! ¡Vamos dos masas! ¡Este tiene mucha experiencia Coleando con Plesios en el viejo mundo! ¡Vamos dos masas! ¡Este puede! ¿Nunca de que saquemos la capilla de barro La vamos a hacer mucho más? ¡Oh! ¡Vamos dos masas! No hace daño de... De gaste Como decimos en los juegos de pelea ¡Shit Damage! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Lo sacamos! ¡Ahí tenemos otro para la slinga! ¡Vamos! ¡Puta! ¡No te quedé mal! ¡No te quedé mal! ¡Grande! ¡Dos masas! ¡Rompale el cráneo! ¡Si usted puede! Creo que se fue el grilo de ese fue Lo está mirando feo ¿Por qué me pegan los pescados chicos? ¡No! ¡No! y ya se mueve a los pescados miren cómo me pegan las basuras me falta que me pegaran los pejerrey hay que durar poquito el filo modo más usted puede usted puede oye que dan hartas cápsulas espinosas es lo bueno que lo dejamos ahí no caos hay que aprovechar ese punto de vulnerabilidad me paralicé, lo vi al sapo, maldito sapo no lo vi ya lo tenemos, lo tenemos ya veo, ya estoy viendo que esta tarde oh, que hermoso no, dos masas acabe con el pescado usted puede, usted puede ahí está lo tenemos, lo tenemos combo breaker, combo breaker ahí está muere, pum ahora sí oh, no alcanzo a saltar pero dos masas, que chueco usted va a saltar no le da vergüenza caballero vamos 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 desplace ese como tú, un maestro ya lo tenemos muerto, compañero no hay nadie que supere la extrema habilidad de dos masas excepto estos pescados, malditos excepto estos pescados, malditos le pegue mal, le pegue mal, se despertó antes de tiempo como no importa, aquí muere, aquí muere, eso no puedo evitar la sensación de que estas espinas tienen algo bueno grande, dos masas ya voy a ver si puedo sacar esa cuestión de la pantalla que muestra ah, verá que es con el hace mordida que es la versión japonesa arma de la cabeza indicadores de daño guía de controles no no vibración, tampoco no quiero que me vibre vamos a ver entonces acá a ver si puedo matar algún pector no no alcance pero dos masas tienen que matar los pescados más rápido muy bien una bestia menos vamos, hasta donde iremos a llegar en el item block? oh que es bonita esa pantalla me gusta me gusta esa pantalla porque es como se ilumina y es como de arco iris es bonita me gusta mucho está como para empezar un video así hermosa la pantalla me gusta veamos acá entonces que nos dicen venid todos aquí vamos a empezar oh que va a empezar gracias a vosotros estamos empezando a comprender los rastros que hay por todo el continente las proyecciones de nuestros investigadores señalan la dirección en la que se mueve Zora Magdaros se dirige al gran desfiladero al gran desfiladero al gran desfiladero wow el gran valle pasado el yermo de agujas eso es voy a proponeros algo os propongo capturar a Zora en cuanto llegue allí es una locura capturarlo? escuchad el desfiladero es el escenario ideal para atacar no tendremos una oportunidad mejor puede que tengamos que esperar más de una década para tener otra oportunidad como que verdad es posible acaso renunciaría si te dijera que no? no perdamos esta oportunidad con la quinta flota tenemos más posibilidades que nunca por supuesto con dos masas tienen la batalla asegurada debemos garantizar la seguridad de Asterha se ha avistado a un Anjanath en la zona no es un monstruo pequeño necesitamos un plan contra él ya sabéis a donde voy cazadores eso es tarea vuestra encargaos del Anjanath pero tened cuidado un Anjanath es un monstruo mortífero un pequeño desliz y se acabó comandante si me lo permite tengo una buena idea cazador me vendría bien tu ayuda puedes pasarte por aquí más tarde una cosa más el comunicado que recibimos crees que... claro que empiece el espectáculo entonces tenemos un dragón anciano que capturar al trabajo a trabajar soquetes a lo mejor deberíamos escuchar al botánico jefe antes de hacer nada más al señor botánico en jefe que me quiere decir oh... eres tú te he llamado porque aquí en el laboratorio tenemos un problema con tus habilidades podrían resolver lo que estamos intentando es hacer una herramienta especializada es algo que produce una serie para todos pero hay un Toby Kadache en el bosque que nos ha impedido recoger los materiales que necesitamos encárgate de él, ¿vale? toma, quédate con eso no trabajes mucho, ¿eh? uuuh, tengo que ir contra un Toby Kadache uuh habrá que ir, ¿no? nuestro siguiente encargo es cazar un Toby Kadache deberíamos encontrar alguno en el bosque primigenio vamos por el Toby Kadache pensé que íbamos tener que ir con el Angela y dije aaaah, se acabó el itemlock jajaja a ver creo que para las duales me faltaba otro material que no está acá parece que era el material del otro lado del desfiladero a ver sí, es de allá, es de los verdecitos bueno no queda más que ir a pelear contra el Toby Kadache y vamos a la electricidad del hermano chico del sinogre vamos, que se puede 10% de vida, 10%, 10, 25 por lo menos me da resistencia elemental y puede que los rayos del Toby Kadache no me hagan tanto nos fuimos va, tengo que elegir la misión jaja lamentablemente no podemos usar el manto después así que estamos solados el Toby Kadache sale por ahí arriba vamos a tener que ir con cuidado porque un colazo de este puede ser letal letal vamos, let's go me había cargado el mapa, que rápido pero que, pero que juego más eficiente cargando el mapa antes que uno vaya es hoypy me parece extraordinario tan tarar tntra tan tarar tantantantantantantantantan vamos vamos ok gracias señorita vamos a ver si encontramos alguna hierbita no podemos ir sin nada a este tipo nos puede dar un batatazo y show estas son las huellas del ángel munición perforante este había salido más arriba salió muy acá la costumbre de salir cerca del bicharraco y ahí por lo menos tenemos dos pociones son las huellas del bicharraco y estas creo que son las huellas y ahí lo vio estas son las del ángel si, va a mostrar las pistas del Tobikadachí este tipo se mueve, se mueve rápido así como que sentí algo, sentí algo si dan más poción aquí me lleva, me lleva cuidado, cuidado estas son puras balas pensé que había una miel por acá parece que la miel está allá abajo la veo en el mapa, aquí abajo aquí, ahí está si va, por lo menos para tener dos megapociones digo yo para tener algo ya que no tengo estamina se me olvidó sacar lo que estaba en el aire como se ve en el campo ven, ahí había raciones pero ya lo tengo ubicado así que no hay problema ah, está el carrito aquí está ah, lo puedo envenenar bien, con el veneno ah, que hay otra hierbita ¿dónde está el bicharraco? ok ok como sea en te me pierdo para eso están las farillas dele dos masas, dele dos masas llegamos a la parte inferior del árbol aquí es donde sale el lechen ya, hemos llegado hemos llegado muchachos aquí sale la bestia tenga cuidado dos masas tenemos que guardar las vidas ahí esta el pelo eléctrico vamos a ver si lo podemos montar oh, me pegó el aire pero ahí, salta, salta oh, me pegó pero pesado y esa esa mordida oh, cuidado, cuidado dos masas, cuidado ahora me esta ignorando, vieron no me respeta, no me respeta no sabe con quien se metió me pegó una B ya se cree el hoyo el queque oh, eso hay que darse sin estamina está malo, está malo no tengo una curibaya ¿ves? la curibaya sirve cuidado no hay los cuchillo toma oh, falle uno ahí se envenenó oh, me falla la base hay que cuidar las vidas compañeros compañeros esto no es tan simple como parece oh, pero como me pegó me la hizo, me la hizo oh, te preocupes te recupero, te recupero, te recupero te recupero, te recupero, te recupero te recupero, te recupero, te recupero no hay ningún esconderse toca probar nuestro manto de camuflaje casi me matas no hay manto de camuflaje oh, he perdido un medicamento donde gritó la basura oh, casi me matas estuve a punto de morir curibaya, curibaya ven que cuando uno va con armaduras de bajo rango con estos monstruos igual se hace complicado ya por lo menos ahí me da un poquito más la estamina ya por lo menos ahí me da un poquito más la estamina montado dale don masa oh, salió el angel salieron los tres, loco como es posible que salieran los tres oh el angel a estar pegando al diagra no, 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 no guerra de territorio, miren Si los monstruos están peleando, quizá podamos aprovechar la situación Pero Angela no me pegue a mí, yo soy su amigo Oh, me mordé Ahora sí Ah, se fue para allá No, no, no Oh, va a estar aflacado, no se ve a hacer Ahora Me salto encima, maldito Arranque dos masas Uy, le pego Ya, se fue, se fue Utilizando todos los recursos disponibles Uy, casi me pega el mordisco No tengo idea para dónde se ha vuelto Pero qué emoción, compañeros Ven, una batalla simple Se transforma en algo increíble Oh, estoy en el campamento Me devolví al campamento Vamos, la farillo Llévenme al destino Allá está No, pero por qué viene para acá Si ya lo habíamos echado Por qué, por qué Oh, maldito Si ya lo habíamos echado Por qué está aquí Yo no me mataba No se calce, no se calce Vamos, dos masas Haga lo suyo Cuidado, cuidado Eso es peligroso Ahora no voy a hacerle daño Y ahora que está cansado Pero está el Angela Oh, pero qué hardcore esto Oh 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 Cuidado, cabrón Cuidado Esto está muy hardcore Le pegó Le pegó Le pegó Grito, grito No me ven, no me ven Oh, grito de nuevo Se fue Se fue Se fue Se fue Está listo Está listo Creo que vamos a lograrlo No hemos perdido ninguna vida Estuvimos a punto Sí Hoy ese ataque Es como que te sigue Voy a curar Por si la mosca No me quiero arriesgar Ni un poquito No tengo la carga La duala Oh Ahí se tiró El triunfo Se tiró Oh Ahí le rompimos la cola Bien 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 Dos masas Así se hace Retuercete Maldita bestia Membrana de Tobi Kadashi Electrodo Tobi Kadashi Estuvo bueno Estuvo bueno compañero El Tobi Kadashi nos dejó como con uno de vida Se dieron cuenta, ¿no? Dos masas A extreme A extreme Así me gusta ¿Quién viene? Viene el Angel Grande, dos masas Usted sabe lo que hay que hacer Para tener éxito en las cacerías Usted tiene toda la experiencia Ahí está Aquí está el investigador Aquí se nos abre parece el laboratorio botánico Cazadores de la quinta Venid a verme Tengo una misión urgente Misión urgente Uh Bueno, por lo menos aquí tenemos algunas esferitas de armadura Que nos podrían ayudar en algo Trabajo de campo minerales Trabajo de campo insecto Bueno chiquillos Bueno chiquillos Estuvo emocionante este episodio Espero que les haya gustado La aventura de dos masas En su item lock Dos monstruos menos Dos batallas menos Hemos sobrevivido Hemos sobrevivido No nos han quitado ninguna vida Ya llevamos una muerte Así que nos quedan dos Pero ojalá que contra el Angel Eso si va a ser un retro Reto Bastante Un retro Un reto bastante considerable Que estén súper bien Cuídense Y nos vemos pronto Acá en MassamuneTV Con más episodios Del item lock De Monster Hunter World Bye bye Chao don masa Usted sabe lo que hace usted El MVP Y por supuesto MassamuneTV También está en las redes sociales Suscríbete a Youtube Sígueme en Twitter Y también en Facebook